En la hora de la verdad, Washington, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que retirará su proyecto legislativo ambicioso en materia de cambio climático, aceptando que no podrá asegurar su aprobación en el Congreso. En su visita oficial al Medio Oriente, el presidente estadounidense Joe Biden se reunió con el príncipe de la corona saudí, Mohammed Bin Salam, tras lo cual afirmó haberle dicho al mandatario que se le tiene como culpable del asesinato del periodista de oposición Jamal Khashoggi, perpetrado en el consulado de su país, en Estambul, en 2018. Ciudad de México, las autoridades mexicanas dieron captura a uno de los mayores capos de narcotráfico de su país, el sinaloense Rafael Caro Quintero. La captura se da tras señalamientos de Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no había demostrado resultados significativos en la persecución de narcotraficantes durante su gobierno. Catorce miembros de la Fuerza Pública de México perdieron la vida cuando el helicóptero Black Hawk, en el que se transportaban, chocó durante este operativo. Caro Quintero ahora está siendo procesado en su país para posible extradición a los Estados Unidos. Washington, medicina legal de los Estados Unidos, determinó que la muerte de Ivana Trump, la exesposa del expresidente Donald Trump, fue accidental por trauma toráxico a causa de una caída que sufrió en su vivienda en la ciudad de Nueva York. Washington, las hospitalizaciones a causa del COVID-19 se encuentran nuevamente al alza en Estados Unidos, impulsadas por la amplia propagación de las variantes de la variante VA.5 de Omicron, que se expande en ese país y en el mundo dada su altísima capacidad de evadir inmunidad previa, tanto de vacunación como de infecciones recientes. Sin embargo, la comunidad médica aclaró que las vacunas existentes continúan brindando protección fuerte de enfermedad grave y muerte. Y hombre, las tasas de contagio del COVID-19 en el Reino Unido subieron en un 30% en una semana debido a la fuerte propagación en el territorio de la variante VA.5 de Omicron. Moscú, el ministro de defensa de Rusia, ordenó incrementar los ataques militares dirigidos a tomar la región del Donbass en Ucrania, de Kiev. Por lo menos a 10 misiles rusos cayeron en la ciudad ucraniana de Mikolaiv, golpeando dos universidades, un hotel y un centro comercial. Por su parte, miles de personas se mostraron conmocionadas por el asesinato de una niña de cuatro años con síndrome de Down en uno de los bombardeos rusos, al igual que a un niño de siete años junto con su mamá, al ser golpeado el centro de salud en el que ella trabajaba. Occidente responsabilizó nuevamente al mandatario ruso Vladimir Putin de cometer crímenes internacionales por estos hechos, en los que por lo menos a 23 personas perdieron la vida y más de 100 han resultado heridas. La demanda de la vacuna contra la viruela en los Estados Unidos está superando las existencias de la misma, según informó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Hasta el momento, más de 1.400 casos se han identificado en ese país, en su mayoría entre hombres homosexuales, ya que su principal forma de contagio es el contacto físico estrecho con una persona infectada. Londres, las autoridades británicas emitieron su primera advertencia roja en la historia de temperaturas extremas en su territorio para el día de hoy y mañana a nivel nacional. Por su parte, bomberos trabajan para extinguir las llamas de incendios forestales que arden en Francia, España y Grecia. El ciudadano británico Paul Urie, quien fue capturado por separatistas prorrusos en Ucrania, habría fallecido en cautiverio. Washington, pese a que los empleadores en Estados Unidos se preparan para hacer el mayor incremento en salarios en 15 años, expertos temen que estos no serán suficientes para hacer frente a la altísima inflación. Washington, el comité legislativo que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos, investiga la veracidad de una carta que recibió según la cual el servicio secreto habría borrado mensajes de texto enviados el día de los hechos y el día anterior. Estos habrían sido eliminados poco tiempo después de haber sido solicitados por los funcionarios que investigan lo ocurrido ese día y la participación del expresidente Donald Trump en los hechos. Ciudad de Panamá, fuertes demostraciones se han presentado en Panamá en contra del gobierno por los altos precios del combustible que golpean la economía del país centroamericano.